La leyenda activa El CD Este es maestro ¿Por qué esto no ha cambiado ya a dividida? Se mantiene en CD Ya la computadora Vamos a mantenerlo real Real ¿Qué es real? Para usted Lo real es ser lo que tú eres No queréis ser lo que no eres Entonces lo que dicen ser real Quieren ser lo que no son Los que dicen que son reales Uno lo que es real Lo que es real Uno lo que tiene todo Tú no sabes quiénes son los reales Tú sabes quiénes son los reales Tú sabes que en si yo no es real porque yo soy yo palomo Los otros son reales Porque yo soy real de verdad Yo soy real porque nunca he cambiado Siempre he sido el mismo y siempre he manifestado en la música No, no problemas Problemas maestro Usted no trabaja en la fábrica de que eso Usted trabaja en la música Problemas no me buscan ahora Maestro Tiene un apartamento en Nueva York Tiene una dimensina Que yo he estado ahí Cuando yo fui a Nueva York El CD me recibí Claro junto con Pinky, con Hansen y los muchachos Pero el CD me recibí Me paga los modelos Si no me quiero ir Está bien maestro Yo pago los 200 ¿Y yo andamos maestro? ¿Si o no? Ustedes pueden atracar maestro Antes que terminemos de la secundaria El científico Entonces por si andamos ¿Qué? ¿Centenario? Tiene un reino casado Y yo lo apoyo Mi artista Yo lo apoyo ¿Y por qué? Porque es mi artista Y aparte mi artista es mi hermano Bueno, vamos a tener atención Y venimos a hablar ahora ¿Estás ready to attack? Si, si, presentarte parte del staff Que está aquí con los muchachos Tu eres la mujer que me guste Es el corte nuevo del científico Que eso es lo que viene Para la calle del científico ¿Y cuál es la mujer que le gusta decir? Dígame ¿A mí? Confié y sé Dale a play ahí para que tú Al final lo avís Es la mayor, amigo Millonarios Espérate Deja el dinero Yo sé que usted no hace vaina gratis Y yo sé que todos los proyectos Hay que darle su fundota Su fundota ¿Qué te pareció el tema? Antes de caer esa parte Muy bueno De tener aquí los protagonistas Que son el científico Y el centenario Hay Herrera Que es lo que es mi gente activo En mi casa Kaku De 4.5 Dime Charlie ¿Qué es lo que es con el tema? No, bien, muy bien Eso está bien Eso está perfecto Ese es mi tema promocional Sin defecto ¿Por qué no le saco los pies Perfecto sin defecto? No, perfecto no No, perfecto no Lo mandamos para... Lo mandamos para Miami ¿Qué? Se está analizando En lo que es mezcla Full A mí lo único que me gusta de Perfecto Es el nombre Ya Pero él está perfecto O también O también Perfecto sin defecto se ve como muy... Muy, muy... Muy, muy... Muy bien Es de los nuestros Full Sí, eso lo sabe que ya Que se come ese nombre Y ya se puso ahí Y el papá lo apoya Tuvimos que mandarlo mañana ¿Qué malo? Para perfeccionalizar Y profesionalizarse Perfecto, eso está querido Tranquilo No, de los buenos, de los buenos La Capari es todo Estaba trabajando muy bien Ya Mira, anda también con Jenny Polanco Que es la relacionadera pública de NCB Y es parte de... ¿Qué culo? 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 Es parte de... Si tú apoyas la música urbana Tú estás fría Yo la apoyo, claro que sí Tú en la directiva de AcroArte Y ahora que soy simplemente un miembro Sigo apoyando No hagas como Maribel Contreras Que nos excepcionó a todos Maribel sí apoyó Lo que pasa es que somos muras No hizo nada Es que son muchos votos No son 15 Son 200 ¿Qué? Ah, Maribel apoyó mucho Bueno, yo estoy aquí ya con ella Por eso yo pensé que yo no le excepcionaba Pero si usted me dice que hizo Ya está fría No, sí Yo pensé que... Yo que estaba ahí ¿Y tú ahí? Claro, en esas asambleas puedo decir que Maribel votaba 100% por la música urbana ¿100% urbana? Claro que sí No, 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 si usted lo dice se lo creo Porque la había allá en el Hip Hop Convention Center La video, la foto y todo eso Ah, estaba ahí, estaba Sí, ah, pues está fría Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya te enfrió No, no, eso es simplemente para que la música de los muchachos, principalmente Seqüencia científica White Gold Veraldo también tome otro repunto o sea que venimos mucho tiempo saliendo del periodo, pero siempre en CDMCD entonces también ya es el tiempo de los talentos nuevos, de los muchachos nuevos y una compañía no se gira en un solo artista o sea, entonces esta relación es pública ahora además para ya llevar a los muchachos al nivel del público en general ¿Se puede decir que usted es el volvón desde aquí? Yo soy el Charlie Valente ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Vamos a la figura! ¡Vamos a la tujebra! Yo creo que lo que pasa, yo lo voy a hacer público lo voy a hacer público porque a veces uno pasa como malo, no es que uno malo lo que pasa es que la culera me estaba pidiendo un millón de pesos yo intenté irme por medio millón 600 mil pero como él tiene una inversión muy fuerte en ese álbum ¿Vamos así como dicen algunos enchanos? ¿Está bien? ¿Vamos a dar 50 pesos? Ahora, si tú lo convences que él coja los 600 mil pero un millón no puedo, lo digo públicamente no puedo dar un millón el trabajo vale casi dos millones pero como yo no soy como yo no soy el maestro Charlie Valente yo no llego a esos numeritos que llega Charlie ¡A mí me lo hace gratis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué podemos hablar de los muchachos de la secuencia? ¿Cómo va el proyecto? Bueno, gracias a Dios bastante bien ya rodamos lo que son sus dos próximos videos que vienen para acá ya tuviste los dos videos de lo que es MCD ya el de Nadie, que es la versión nueva para lo que es documental y el del SIDA, el que es el monstruo que también ya lo viste ahora vamos a bombardear comenzamos la etapa con lo que es bombardeo de los dos videos de la secuencia que sería robarte un beso y romántico y romántico y romántico y romántico y romántico